Bien y nos encontramos en la carretera principal de Soto, área que tiene varias instituciones de servicios en esta localidad. Vean ustedes cómo están las condiciones en las cuales transitan sus moradores. Pero parece que nosotros ni pagamos impuestos ni nada, nosotros no tenemos doliente ni nada. Nosotros parece que vamos a tener que salir con un hacha y un pico a picar en la calle, que si es que le hacen caso a la gente cuando tienen un problema, porque miren, de cabo ustedes entran en la escuela allá y salen aquí, y salen allí. Esta carretera de Soto por ninguna parte, uno tiene que andar ahí todo choivo y todo, porque si se cambia y cae ahí, ¿a dónde va a caer? Nosotros tenemos que pasar por ejemplo en Lodazay cuando vamos a la policlínica, más en Lodazay grandísimo. Y estamos viviendo aquí, ya tú sabes, en la calle mala de Soto, esas casas de aquí se llenan de agua. Se han olvidado nosotros de esta carretera, la carretera de Río Verde, desde Río Verde hasta el cruce de Soto, la carretera no sirve. Se han olvidado nosotros las autoridades. Háganle usted un llamado entonces. No, yo le hago un llamado, que pase por aquí, que ellos cuando quieran su voto, ellos pasan atrás de la gente. Bueno, yo soy una mujer que estoy enferma, y eso aquí, esto me llena de agua, no me puedo apiar, no me puedo apiar, y todo se me llena llenito de agua, que por aquí todo el mundo lo sabe, que la más afectada soy yo con el agua. Y de ahí, de la policlínica, no pueden coger ni a curarme para acá, porque ese pozo hay, no lo pueden pasar. Si no hacen la calle, nosotros vamos para el tránsito completo, pero el entrado debe tener allá. Completo, vamos para allá, para que no boten basura para acá, y mientras no van a la calle, no vamos a quitar la basura, que hay en otra parte la basura. Lo que ven ustedes a mis espaldas no es arena movediza, sino el camino que deben de transitar los moradores de Soto para dirigirse a su centro de salud. En cámaras está Yonaldi Polanco, yo soy Luciana Genselero.